Inédito desastre. Lo peor que nos podría pasar. ¿Qué hicimos para merecer un gobierno inexperto, ineficaz, que está llevando a la destrucción a nuestro México? Les platico un resumen de lo único que hicieron en Morena en este 2022 que ponen a nuestro país en una situación sumamente vulnerable. Dividir y polarizar aún más a la población. Agudizar el ataque constante a la democracia y al Instituto Nacional Electoral, el INE. También pretendieron aprobar una reforma eléctrica dañina, tóxica y perjudicial para el medio ambiente. Y les vale. El crimen organizado interfirió de manera directa en los procesos electorales estatales y aquí no pasa nada. Se incrementó el número de homicidios, de feminicidios, de extorsiones y robos. Militarizaron al país. Más y más casos de corrupción, corrupción por todas partes. Continuaron con el mal manejo de la pandemia y el desabasto de medicamentos. La inflación por los cielos. Crisis diplomática todos los días. Más inversión en obras sin sentido económico ni estratégico, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el AIFA, el aeropuerto. Todo lo anterior pone en riesgo la paz, la gobernabilidad, la inversión extranjera, la democracia, la seguridad pública, la salud de la población y la certidumbre jurídica. Quedan menos de dos años, afortunadamente, de este gobierno. Y yo les quiero recordar que si hay de otra, la fuerza y la unidad de las y los mexicanos puede marcar la diferencia. Trabajemos en ello rumbo al 2024. Saludos. Saludos.